El presidente de Matías Romero, Marco Antonio Cabello Mares, informó que dos edificios se derribarán por el riesgo latente que representan. Uno de ellos fue demolido este domingo, que es el ANE Centro. Asimismo, el mercado público municipal necesita una valoración urgente para conocer el daño que tiene. Afortunadamente, dijo, en Matías Romero no hay pérdidas de vidas humanas que lamentar. En la prioridad aquí ahorita, independientemente de que la primera es las viviendas, aquí tenemos un riesgo muy latente. Tenemos tres inmuebles, dos de ellos a punto de colapsarse en su totalidad. Y esto conlleva el riesgo de viviendas al entorno y sobre todo que están en el pleno sector. Al lado, cercano a nuestro mercado municipal, el mercado necesita una valoración técnica especializada. Precisamente esa fue la indicación que se le hizo a nuestro señor gobernador, que viniese a observar y para que también llegaran, incluyeran más los apoyos. Y creo que ya dio la respuesta. Anoche tuvimos la visita de él, tarde-noche. Hoy ya se encuentra personal de protección civil haciendo el peritaje y al igual de personal de cifra para darnos ese dictamen y poder nosotros aperturar sí o no el mercado. Entendemos que los comerciantes quieren vender sus productos. Y aunque aceptó que atender a las familias que vieron afectado su patrimonio es lo más importante, aseguró que se les está apoyando desde el primer día, pero que es necesario solucionar el problema de las dos construcciones que están al borde del colapso, pues representan un riesgo latente para los ciudadanos. Indicó que el primer día se instaló un albergue municipal en el lugar conocido como La Ermita, en donde se recibió alrededor de 55 personas y que actualmente solo quedan alrededor de 15. Asimismo, refirió que hay que atender los daños en casas inevitables, desplomadas en su totalidad, como en las colonias Las Flores, los Robles Poniente y lugares como Correos y la estación del tren. Cuando a los 20, 30 segundos cayó la casa completamente, pues. Y pues agradezco aquí también a mi presidenta de Colonia y al presidente municipal, al gobernador y a nuestro presidente Enrique Peña Nieto, pues que nos mande ayuda, que nos... a ver en qué nos pueden ayudar también, pues, porque soy uno de los afectados aquí. Sabemos que no estamos solos y que nos están apoyando. Desde estos micrófonos y desde aquí de mi colonia, con los hechos de todo lo acontecido, enviamos un saludo al presidente de la república que sabemos que está en nuestro estado, el licenciado Enrique Peña Nieto y Alejandro, que no nos abandonen, que necesitamos la ayuda, que necesitamos que apoyen mucho a nuestro presidente municipal, Marco Antonio Cabello Mares, porque él está brindando la ayuda hasta donde puede en nuestras colonias. La ayuda también sigue llegando y ya se levanta un censo de daños, colonia por colonia, para tener el reporte exacto. Finalmente, vale la pena destacar que al menos cuatro escuelas resultaron con afectaciones graves y 60 con daños menores, por lo que están a la espera de que sean valoradas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.